Vamos a cambiarte, vente. Vamos a cambiarte. Abuelito va a cambiarte. A ver. Vamos a ver. A ver cuántas caquis traes. Vamos a ver este. Este huelquito, a ver cuántas caquis traes. Vente, abuelito te va a cambiar. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocolatito! ¡Chocolatito! ¡No más tres! ¡El chocolatito! ¡El chocolatito! ¡Biene frío! ¡El chocolatito! ¡El chocolatito! Abuelo, abuelo, porque me limpia la colita, abuelo. ¡Ontalo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Dáselo a tu tía! ¡Que le eche la basura! ¿Verdad? Vamos a ver. ¡Ay! 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 A cambiar el papel a lo que me doy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Acá viene el papel a Adrián! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ven! ¡Qué fácil! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lucero! ¿Por qué le pone español? ¡Porque se hizo caquis! ¡Mira! ¡Lucero! ¡Ya! ¡Pizza cake! ¡Ahí voy! ¡Pizza cake! ¿Cómo se llama él? ¡Es Adriel! ¡Ves! ¡Qué fácil! ¡Oto bebé! ¡Ves! ¡Qué fácil! ¡Oto bebé! ¡Ves! ¡Qué fácil! ¡Oto bebé! ¡Sí me lo voy! ¡Dánde te llena! ¡Dile! ¡Hi! ¡Hola! ¡José! ¡Dile! ¡Hola! ¡José! ¡Porque le cortas el pelo! ¡Porque está chiquito! ¡Menteamos con él! ¡Porque no cortas el pelo!